tomate, sal, pimienta y hierbabuena un poquito de aguacate encima de los tomates en el centro un montoncito de aguacate chafado con el tenedor mezclado con un poquito de cebolla picada diminuta y una rodajita de remolacha también picada diminuta aliñada con un poquito de sal, un poquito de hierbabuena y lo de lo oscurito que está encima del aguacate es olivada olivada que sólo lleva olivas negras, almendras fritas, no tostadas sino almendra cruda frita, todo frituradito con un poco de aceite un poquito de sal y un poquito de orégano aquí también tenemos un pimiento al horno que lo hemos escalivado y ahora lo pelaremos y añadiremos al plato y voilà, ya tenemos nuestro plato terminado algo refrescante, a completo he añadido un poquito de semillas peladas de sésamo y bueno, yo creo que ya podemos empezar siempre he añadido un punto de semillas peladas entonces voy a escribirla tías... el primero es